¿Cuál es la diferencia a favor de Sanguinetti en esta última encuesta de casi 26 puntos o de 26 puntos? ¿Usted no considera que la interna ya esté definida? A ver, por los parámetros estos que estamos hablando, no necesariamente. Ahora, hay otros elementos que sí llevan a ver una estabilidad. Es decir, cuando uno mira el largo, este mediano plazo de los 4 meses, Sanguinetti ha estado por encima del 50% en todas las mediciones y ahora casi en el 60. En el caso de Talvi, estaba en 24, pasó a 32 y era segunda a 32. Y en el caso de Amorín, tiene un leve proceso de descenso que hay que ver si se confirma después. Porque acá, en el caso de las internas, tenemos lo que ya hemos hablado varias veces con respecto al voto voluntario. Tenemos el peso de las estructuras que no se capta directamente en las encuestas y hay que ver realmente cuál es ese peso. Y tenemos en esto de la elección voluntaria un elemento central que tiene que ver con cuánta gente va a votar y qué perfil de personas van a votar. Y eso puede mover los números que nosotros estamos recogiendo hoy. Ahora, si uno mira a largo plazo, claramente, como decía al principio, hay tres niveles que se han mantenido.